Hola, les voy a mostrar cómo colocar imágenes con movimiento en Blogger. Es algo muy sencillo. Lo primero es dirigirse a la página principal de charleons.com. Una vez aquí, buscan en el menú de la derecha la parte que dice Consejos Blogger. Hacen clic sobre esto. Y aquí buscan el enlace que dice Imágenes o Banners con Movimiento en Blogger. Hacen clic sobre esto. Y aquí ya en la entrada van a encontrar toda la información explicada de una forma muy detallada y muy fácil. Esto lo vamos a hacer a través de un gadget HTML con un código Marquee. Es algo muy sencillo. Aquí en el ejemplo yo ya les dejo para que agreguen dos imágenes. Entonces solo deben agregar la URL de la primera imagen, la URL que redirecciona y la URL de la imagen en sí. O sea, perdón, aquí la URL que redirecciona el tema y después sí la URL de la imagen. Igualmente para la segunda imagen lo mismo. La URL que redirecciona al tema 2 o a la a la página de la imagen 2 y luego la URL de la imagen 2. Ya está agregado el target blank para que se abra la imagen o el enlace en otra pestaña. Y también ya están las etiquetas de Alt y Title para que coloquen la leyenda que ustedes deseen. Bueno, esto en realidad es muy sencillo. Para las personas que han visto los otros videotutoriales se les va a hacer súper fácil ya que aquí lo que nos importa es la parte del código que genera el movimiento que es el scroll o el behavior. Digamos aquí el scroll lo que hace es que las imágenes o el contenido se desplace como en un círculo. Es decir, que sale por un lado, desaparece en el lado opuesto y vuelve a salir por el primer lado. Y ya el behavior que casi no se usa. Hay dos. El behavior alternate que hace que el rebote, que, perdón, que rebote el contenido de un lado a otro. O sea, que las imágenes reboten de un lado a otro. Y el behavior slide que hace que el contenido comience en un lado y al llegar al otro extremo se detenga. Aquí en el código de ejemplo está la parte de scroll. Pero si ustedes desean usar el el behavior, entonces aquí ya les dejo un ejemplo de cómo se colocaría. Bueno, otras partes del código son Direction. Está digamos aquí Left, Izquierda. Aquí en esta parte, como les digo, está todo muy bien explicado. Entonces, si dejan Left hará que las imágenes inician de derecha a izquierda. Si se deja Right, iniciarían de izquierda a derecha. Si se deja Up, iniciarían de abajo hacia arriba. Y si se deja Down, iniciarían de arriba hacia abajo. La parte de On Mouse Out y On Mouse Over esto hace que al colocar el puntero del mouse sobre la imagen esta se detenga, que son estas partes de acá. Entonces, esto en realidad no hay necesidad de cambiarlo. Entonces, las que cambiarían serían la dirección, Loop. Esto es aquí está Infinite. Esto es para que el movimiento de las imágenes sea indefinido, infinito. Otra cosa que podrían agregar, bueno, o cambiar, editar sería el Scroll Delay y el Scroll Amount. Entonces, aquí está la explicación más abajo. El Scroll Delay define la velocidad con la que se desplazan las imágenes y el Scroll Amount define la cantidad de píxeles que avanzan las imágenes. Entonces, aquí están los valores. Uno, en Scroll Delay uno sería rápido, doscientos sería lento y en Scroll Amount dos sería un movimiento normal y cien ya sería muy rápido. Bueno, esto en sí es como una marquesina, como una caja para las imágenes, ya sea vertical u horizontal. Entonces, también le pueden agregar una alineación, pero por experiencia les recomiendo que no le agreguen ni el Width ni el Height al marquí, sino que usen ya el que trae las imágenes, así como está aquí en los códigos. Entonces, todas las imágenes tendrían que llevar las mismas medidas y la caja o la marquesina tomará automáticamente la medida de las imágenes. También se le puede agregar un color de fondo aquí en la parte del marquí que es la etiqueta o el código VGColor que está acá. Entonces, digamos aquí si agregara este, esto sería para blanco y quedaría con un fondo blanco. Si agregara esta parte dentro del marquí con el color que ustedes deseen en HTML y quedaría con ese fondo. Digamos, podría ser un negro o un blanco, pero en este caso si no se agrega va a quedar automáticamente un fondo transparente. Bueno, cualquier duda pueden visitar la entrada y mirar todo el tema leer que está todo explicado paso a paso y muy bien para que se entienda fácilmente. Bueno, entonces vamos a realizar el ejemplo copio el código copiar me dijo mi página de blogger en la parte diseño añadir un gadget HTML y en este gadget pego el código digamos voy a copiar el último el último código de la última imagen para agregar otra imagen entonces lo copio me ubico al final y pegar. Bueno, recuerden que las imágenes van a tomar las medidas que estén aquí en los códigos y que las medidas deben ser las mismas para las imágenes que usamos. Entonces en este caso aquí yo tengo unas imágenes de ejemplo entonces copio la primera URL y solo tengo que reemplazar entonces acá está URL de la imagen número 1 recuerden por favor tener cuidado de no borrar una comilla pegar y URL que redirecciona el tema número 1 digamos voy a dejarle la URL de la página del tema solo hay que reemplazar URL que redirecciona el tema número 1 pegar en title y en alt ya pueden colocar ustedes la leyenda que deseen voy a copiar la segunda imagen la URL y reemplazo URL de la imagen número 2 en esta si no le voy a agregar la de redirección para ahorrar tiempo pegar y la tercera URL que sería la última parte URL de la imagen número 2 recuerden que la URL que redirecciona ya está con el target blank agregado para que la imagen o la página se abra en una pestaña nueva bueno eso sería todo digamos aquí a ver cosas que podamos cambiar la dirección entonces está left digamos dejémosle eso scroll delay está 1 muy despacio dejémosle 30 y el scroll amount si está bien entonces digamos guardar me dirijo a mi página de blogger entonces es este de acá lo voy a dejar ahí en esa parte de la página guardar disposición recargo la página y se va a desplazar ah no le cambié el tamaño de las imágenes entonces perfecto digamos ahí estaba como ejemplo 80 por 80 y y toma ese tamaño entonces ahora voy a corregirlo y aprovecho y les muestro como es de fácil hacerlo entonces digamos en height que es alto voy a dejar 200 píxeles y en width que es ancho le voy a dejar 150 píxeles en las 3 imágenes recuerden que debe ser en las 3 imágenes y aquí de ancho 150 y en la tercera width ancho 150 y height que es alto 200 digamos guardar guardar disposición recargo la página y ya voy a ver las imágenes con su con un tamaño más acorde recuerden que aquí se van a desplazar en el espacio de la columna porque están ubicadas en la columna derecha entonces ahora las voy a ubicar para que ocupen todo el ancho de la página y sencillamente tengo que desplazar el gadget aquí en la parte de arriba de entradas del blog o si lo quisiera al final podría ser aquí arriba de attribution listo digamos aquí voy a hacer otra cosita les voy a dar un espacio entre imágenes entre cada imagen entonces me ubico al final de de una y presiono la barra espaciadora al final de la segunda imagen del código la segunda imagen está acá presiono la barra espaciadora clic sobre guardar guardar disposición recargo la página y ahora van a aparecer bueno aquí me está tomando quedaron mi página de blogger listo aquí ya aquí ya quedaron sobre guardar disposición y recargo o sea como se pueden dar cuenta digamos si lo hubiera dejado aquí sobre las entradas pues ocuparía el espacio de la columna de las entradas ahora voy a recargar la página y ocuparía todo el ancho de la página entonces es cuestión que ustedes también jueguen con la ubicación que le dan al gadget como se pueden dar cuenta es algo ya muy útil cuando ustedes coloquen el puntero del mouse sobre una imagen se va a detener les va a mostrar la leyenda que ustedes hayan colocado en title y en alt digamos en la primera imagen que le agregué una url de redirección si hago clic sobre ella se abre en otra pestaña ya que tiene de una vez incluido el target blanca igualmente esto lo pueden usar con con los mini banners o los banners de las páginas afiliadas digamos aquí en web amigas si yo agregar a estos mini banners se verían igualmente con ese desplazamiento entonces ya es cuestión de darles una dirección digamos acá si le cambiara la dirección le dejara por ejemplo up para que inicie desde abajo hacia arriba y las coloco en la columna de la derecha guardar disposición ya cambiaría la forma en la que las visualizamos si la columna fuera más ancha alcanzarían a ir mostrándose de a dos imágenes en una misma fila entonces esa es otra cosa que deben tener en cuenta el ancho de la columna o el ancho de la página por ejemplo si aquí tuviera los mini banners estos de acá si aquí tuviera estas imágenes que son aproximadamente 90 píxeles de ancho por 30 de alto alcanzarían a salir unas 3 y la cuarta se vería en una segunda fila pero si la imagen digamos fuera más estrecha ya uno puede jugar con eso y hacer que que se vean de una determinada forma entonces como se pueden dar cuenta es algo muy sencillo el agregar imágenes con con movimiento igualmente ubicarlos lo voy a dejar digamos en este caso al final de la página recargo y entonces es otra forma de promocionar los los temas de sus páginas muy fácilmente sin necesidad de agregar una plantilla que tenga esta característica es algo muy sencillo es solo agregar el código marquee esta etiqueta el marquee esto es lo que genera el movimiento con el scroll o el behavior es cuestión de que ustedes ingresen a la entrada y lean detalladamente en dado caso de que quieran editar alguna parte más bueno como se pueden dar cuenta es muy fácil y es otra forma de innovar en la presentación de sus temas para que sea más agradable cuando visiten las personas sus páginas bueno eso sería todo recuerden que pueden visitar la página principal de charleons.com desde aquí pueden acceder al canal de youtube donde se pueden suscribir y ser los primeros en ver los video tutoriales igualmente pueden visitar la página de charleons.com en facebook pueden dar me gusta y ver todo el contenido que publico o también pueden seguir a charleons.com a través de sus cuentas de twitter aquí ya publico contenido más variado cualquier duda comentario sugerencia me pueden dejar un mensaje y con mucho gusto les responderé gracias chao